Los habitantes del departamento de Nariño se encuentran enfrentando las consecuencias de las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas que han dejado varias afectaciones en el suroccidente del país. Esta situación llevó a la declaración de calamidad pública. Ubicar algunos recursos del presupuesto departamental para atender esa situación y sobre todo gestionar recursos ante diferentes entidades del orden nacional para atender estas necesidades que presentan estos municipios del departamento. Como se presentó son 42 municipios que en este momento están siendo afectados, o sea que corresponde aproximadamente al 66% de los municipios. La gobernación de Nariño movilizó todos sus recursos para brindar una respuesta inmediata. Lamentablemente durante esta emergencia se reportó una persona fallecida, tres personas heridas y una desaparecida. Todas las afectaciones de estos 42 municipios superan la capacidad de respuesta nuestra, tanto de los municipios, porque ya tenemos alrededor de 15 declaraturas de calamidad pública municipales. Entonces los municipios ya superan su capacidad de respuesta, nos escalaron a nosotros. Los desastres naturales también han afectado alrededor de 9.982 familias debido al desbordamiento de ríos, inundaciones y daños en la infraestructura vial. Además se han visto repercusiones en la agricultura, la infraestructura educativa, el turismo y la conectividad terrestre. En inversiones superiores a los 7 mil millones de pesos para atender los diferentes corredores viales y estos puntos críticos que se han presentado. Hemos construido ya un puente metálico provisional para conectar a los tres municipios de la subregión de la costa pacífica. Y en la semana pasada ya hicimos la contratación a través de la declaratoria de emergencia de unas obras de mitigación por casi cerca de 3 mil 100 millones de pesos para poder conectar a los municipios del norte. Los habitantes en Nariño solicitaron mayor apoyo, ya que consideran que esta situación representa un riesgo humanitario debido a los estragos causados por la naturaleza.